Hola, bienvenidos a su programa Labrando Industria, un magazine dedicado a mostrar como la cadena productiva de un bien se convierte en un sistema de desarrollo agroindustrial. Las temáticas que vamos a visualizar son la incubación de los huevos, el proceso de levante de los pollos de engorde, la transformación industrial del pollo para carne, indicadores económicos recomendados. A continuación ingresaremos al proceso de incubación en el cual tendremos que pasar por un proceso de bioseguridad, allí nos cambiamos de ropa para efectos de seguridad animal. ¡Vamos! Se dice que una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento de carne en poco tiempo, con características físicas tales como cuerpo ancho y pechuga abundante, ojos prominentes y brillantes, movimientos ágiles, posición erguida sobre las patas, ombligos limpios y bien cicatrizados. Entre otras razas de pollo de engorde se identifican la ROS y la COV, las cuales son eficientes en términos productivos. El ROS es un pollo de engorde robusto, de crecimiento rápido y de fácil alimentación, con buen rendimiento de carne. Está diseñado para satisfacer las exigencias de los clientes que necesitan consistencia y versatilidad para cumplir una buena gama de requerimientos del producto final. El COV es un pollo de engorde el cual tiene una eficiente conversión alimenticia y excelente tasa de crecimiento. Además brinda eficiencia en conversión alimenticia, rendimiento superior, habilidad de crecimiento utilizando dietas de menor costo, más alto nivel de uniformidad y rendimiento productivo competitivo. La incubación es el conjunto de factores físicos presentes en el medio ambiente que rodea el huevo. Conozcamos cuáles son los factores que lo integran. En la ovoposición de la gallina, luego salen a 40 grados de temperatura, lo que permite el inicio del desarrollo embrionario. En la industria del pollo para carne, para acceder a un desarrollo uniforme a través de incubación, estos son atemperados en frío de 2 a 4 días a 17 o 19 grados centígrados en el cuarto de almacenamiento. Además, en esta etapa se realiza la última clasificación del peso del huevo y son seleccionados de manera que cumplan condiciones óptimas. Previamente a la introducción de los huevos en la incubadora, hemos de graduar la temperatura y la humedad, ya que una vez sean introducidos es más complejo. Todo el proceso de incubación simula la gallina, temperatura, humedad y volteo. La gallina cuando está posada sobre sus huevos, permanentemente los está moviendo con sus patas. Lo que hace ella y la máquina es impedir que el embrión se adhiera a sus membranas, por eso debe estar permanentemente flotando. Este tipo de máquinas permite mover el aire a través de los embriones, de manera que el calor embrionario de los embriones mayores sea aprovechado para los embriones de menor desarrollo, que son termodependientes. Estas máquinas son máquinas multiedades, son multietapas. Tenemos embriones desde un día, en desarrollo desde un día hasta embriones de 18 días. El calentamiento de los huevos durante este proceso artificial se produce mediante intercambio de calor entre el aire y los huevos. La temperatura se enmarca entre 37 y 38 grados centígrados, los primeros 18 días, y es necesario disminuir este nivel durante los últimos dos o tres días. Los procesos más críticos son en el desarrollo embrionario hasta cinco días, donde está todo el desarrollo, todo el crecimiento de sus órganos principales. Y el proceso de nacimiento, ya el proceso de 17 a 21 días, porque es cuando él está cambiando todo su sistema respiratorio hacia respiración pulmonar, sufre el proceso de transferencia a otro tipo de máquinas, entonces es cuando más pérdidas embrionarias puede haber. Entonces, el huevo sometido al calor propio de la incubación adquiere vida y se convierte en embrión. Este va creciendo y lo que en un inicio era un pequeño punto va adquiriendo forma. El embrión se va nutriendo de las sustancias que contiene la yema. A medida que el futuro ser va creciendo, va extendiéndose primero por la yema y después por la clara hasta abarcar la totalidad del interior. Una vez formado, el polluelo sirviéndose del diamante rompe el cascarón. Continuando con Margarita Cadavid, coordinadora de reproducción, ella nos va a contar cómo es el proceso de sexaje, cuáles son los cuidados que se debe tener con un pollo recién nacido y sobre su vacunación. En esta genética, el proceso de sexaje se hace mediante el ala. El pollito la hembra en pluma rápido y tiene dos líneas en su ala de pluma, primaria y secundaria. La línea primaria es de mayor tamaño que la secundaria. En el macho son del mismo tamaño. Los cuidados son buen trato, temperatura óptima, de manera que el pollito esté confortable, humedad relativa óptima, ventilación y el mayor cuidado es ponerlo en granja en el mínimo tiempo posible, de manera que él de una vez empiece a comer y a beber. Se vacuna el pollito mediante una inyección subcutánea, con dos antígenos en este momento, antígenos contra la enfermedad de Marek y la enfermedad de Gumboro. Hay enfermedades más comunes, pero en este caso la enfermedad de Marek es una enfermedad grave y la vacuna es de carácter obligatorio por el ICA, así se coloca. La enfermedad de Gumboro se puede aplicar o no en incubadora. Hay clientes que lo prefieren en incubadora y ya termina su plan vacunal en granja. Otros no, sencillamente se vacunaría contra la enfermedad de Marek y Gumboro en campo. Aquí aplicamos Marek y Gumboro al día de edad. Posterior a la vacunación de los pollos, son alistados en canastas para su traslado a la granja de levante. Nos trasladamos hacia la granja de levante de los pollos como ven previo ejercicio de bioseguridad. Aquí ellos permanecen desde el primer día de nacido hasta el día 37 o día 42 dependiendo de la oferta y la demanda del mercado. A continuación el veterinario César Aristizábal nos va a contar cuáles son los cuidados que se deben tener en el galpón previo a recibimiento de los pollos. Previa al recibimiento de los pollitos en el galpón se ha hecho un programa de desinfección muy exhaustivo procurando mantener la inocuidad de este sitio. Se recibe viruta, se desinfecta, se hacen círculos al igual que se empapelan. Este papel nos ayuda a mantener una temperatura en el galpón y nos sirve como soporte para el alimento. Se ubican los comeros y bebederos alrededor del círculo. Se tiene una criadora para mantener una buena temperatura en el galpón aproximadamente de unos 30 grados en la primera semana. Se encortina tanto internamente como externamente. Estas cortinas nos ayudan a mantener una buena calefacción y con un manejo adecuado de estas vamos a darle una muy buena ventilación y así mantendremos un confort para el pollito. Lo que se busca es tener un animal lo más sano posible y en las mejores condiciones de temperatura, de ventilación y de humedad. Las raciones para los pollos de engorde son mezclas completas que en proporciones balanceadas aportan los nutrientes necesarios para una buena producción y rendimiento del animal. Aprendamos cuál es su proceso de alimentación por etapas. Durante el proceso de alimentación de los pollos se utilizan tres clases de alimentos. En la primera fase denominada preiniciador se le suministran 200 gramos durante 10 días. En la segunda llamada iniciador se abastecen de 800 gramos por 25 días. Y en la fase final conocida como engorde se le entregan a los pollos aproximadamente 2.500 gramos hasta su terminado. Cabe aclarar que las dos primeras fases tienen un requerimiento más alto en proteína, la cual ayuda a los pollos en la formación de huesos fuertes. En la última fase de alimentación, engorde, se desarrolla la carne que soportarán los huesos. Durante todo su proceso se les proporciona agua a voluntad. Referente a los bebederos es de vital importancia asegurar que los pollitos al llegar tengan acceso inmediato al agua limpia y con una temperatura de 21 grados centígrados. Se recomienda recibir los animales únicamente con agua y colocar el alimento de 3 a 6 horas después de la llegada. Durante la primera semana se recomienda un bebedero de galpón por cada 50 o 100 pollos, estos colocados radialmente en relación con la criadora e intercalados entre los comederos. Después de 37 o 42 días necesarios para el desarrollo de su peso, según el mercado, estos son trasladados a la planta de sacrificio. La planta de procesos es la etapa final de la cadena productiva del pollo para carne. Esta está dividida en una zona sucia, limpia y semilimpia. Aquí podemos observar el sacrificio, el empaque, la congelación y el almacenamiento. Para este recorrido nos acompaña el gerente de procesos Alejandro Saldarriaga. La geografía de la planta define tres grandes operaciones. La primera se realiza en la zona sucia. Allí el pollo que llega de las granjas es descargado en unos guacales plásticos. Cada uno contiene entre 9 y 11 animales, los cuales son pesados y direccionados a la zona de recibo. De allí son conducidos por una línea donde intervienen varias etapas. Primero se cuelgan, entonces se insensibilizan por medio de un choque eléctrico, en el cual al animal se le regula la presión arterial con el fin de que en la etapa posterior, que es el desangrado, se erradique mínimamente el 50% del volumen de sangre. Del desangrado pasan al escaldado, proceso en el que interviene el aire y el agua caliente para el retiro de las plumas en la fase siguiente. Sigue el desplumado, que es la acción mecánica de unos dedos de caucho que retiran la totalidad de la pluma. La segunda etapa se desarrolla en la zona semilimpia, conocida como evisceración. Aquí visualizaremos un sistema automático en el cual la canal del pollo, que contiene vísceras comestibles y no comestibles, se somete a un proceso de extracción por 7 equipos. El equipo 1 extrae cloacas, en el segundo se hace un corte abdominal, el tercero extrae el paquete, en el cuarto el retiro del buche y la tráquea, paso quinto es el corte de cabezas, continuamos con una inspección final por medio de vacío y un equipo que lava la carcasa. Complementa esta operación un grupo de personas que benefician las vísceras comestibles, seleccionando el hígado, el corazón, la molleja y separan patas y cabezas. Por último encontramos la zona limpia que inicia con el enfriamiento de las vísceras comestibles y las carcasas que salen a 40 grados de temperatura. Por legislación se deben bajar a temperaturas iguales o menores de 4 grados centígrados. Después de esta parte reconocida como crítica, pasan a la zona de empaque. Hay dos productos, el pollo entero con vísceras o sin ellas y el desprezado de alas, muslo, contramuslo y pernil en diversas presentaciones. Después del empaque pasan a un túnel continuo donde se baja la temperatura de 4 grados centígrados a 0 y menos 2 grados centígrados. El pollo vendido se entrega al área de almacenamiento para ser despachado y el que va a ser congelado se somete por 16 y 20 horas hasta que alcance menos 18 grados centígrados de temperatura. La trazabilidad tiene como dos componentes. El primero es ubicar el pollo en cualquier etapa de la operación. Es definir un problema tanto hacia adelante o hacia atrás. La trazabilidad en nuestra compañía arranca desde las reproductoras y termina en el cliente final. Cuando tenemos alguna situación podemos definir qué pasó en qué punto. Y la otra nos permite conocer verdaderamente el alcance de nuestro producto pollo en cualquier mercado. Muchas veces definimos una plaza como punto final y tenemos reclamaciones o tenemos aceptaciones o tenemos recomendaciones de puntos donde nosotros nunca creímos que íbamos a llegar. Las buenas prácticas de manufactura es la sumatoria de una serie de procesos y procedimientos hechos por todas las personas dentro de la cadena de valor de la compañía que lo que está buscando es que el consumidor final se sienta a gusto con el producto que está recibiendo y percibiendo. Los sistemas de calidad son aquellos que nos permiten sacar al mercado un producto en óptimas condiciones para el consumo. Miriam Arbeláez, directora de calidad, nos cuenta cuál es el principal objetivo de su departamento. El principal objetivo del departamento de calidad en una compañía del sector avícola es, como su nombre lo dice, garantizar la calidad e inocuidad del producto. La calidad como todas aquellas características que el cliente quiere encontrar en un pollo a la hora de comprarlo y la inocuidad como una característica no negociable que debe estar dentro del producto para que este no le cause daño. Para obtener estas dos situaciones, la empresa se ha encaminado en procesos de certificación como es el sistema HACCP, HACCP, el cual nos garantiza la inocuidad del producto para que este no le cause daño al consumidor. Y sistemas de calidad como el que se está implementando en este momento, que es el ISO. Estos dos sistemas hacen que estas empresas se fortalezcan, entreguen productos en las condiciones que el mercado lo requiera hasta tal punto que gracias a ello se han logrado negociaciones con otros países o se han logrado exportaciones. A nivel de Venezuela y Rusia tenemos aval por parte de ellos y a nivel de Hong Kong se están exportando garras. Dentro del departamento de calidad también hay una parte muy importante que es la parte de la gestión ambiental, donde para las empresas es muy importante que no se le cause daño al entorno y la comunidad se sienta confortable con ellas. Gracias a esto es que la empresa monta todo un sistema de gestión ambiental mediante gestores, mediante personas que están verificando todo el tiempo los procesos en las plantas de agua potable, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en el manejo de los residuos sólidos, del reciclaje, etc. Para que así estas empresas sean modelos de producción limpia, cumplan con todos los estándares, tengan un manejo ambiental adecuado y generen confort con la comunidad. Contenido vitamínico Se destaca la presencia de ácido fólico y vitamina B3 y niacina, entre los minerales el nivel de hierro y de zinc y una fuente importante de fósforo y potasio. El valor nutritivo de las menudencias o vísceras del pollo es muy alto, especialmente el hígado. Este presenta un contenido en proteínas y lípidos y se destaca su aporte en minerales y vitaminas, principalmente vitamina B12, A, vitamina C y ácido fólico. La carne de pollo es muy fácil de digerir, además por su versatilidad en el modo de cocinarlo. Es un alimento muy adecuado en dietas de control de peso, siempre y cuando se elijan las piezas del animal más magras como la pechuga. Se elimine la piel y se prepare a la plancha o al horno, utilizando técnicas culinarias que exigen poco aceite. Esta organización es la organización que representa los intereses de los productores avícolas de nuestro país, en la defensa, por supuesto, de la industria avícola colombiana, una industria que genera más de 250.000 empleos directos en todo el territorio colombiano, que mueve más de 5.300.000 toneladas de carga por las carreteras de nuestro país y que le brinda la seguridad alimentaria a los más de 44 millones de compatriotas que hay en nuestro país. Se debe básicamente a un elemento de competitividad. Los avicultores colombianos han hecho un esfuerzo enorme a través de los años para que cada día los consumidores colombianos encuentren un producto mucho más competitivo, mucho más asequible y de mejor calidad. Adicionalmente, su versatilidad en la preparación y sus excelentes componentes nutricionales hacen que la carne de pollo o el broiler, como se le conoce, sea el rey de la proteína de origen animal, hoy en día, en la mesa de los colombianos. La producción avícola es una producción de mucha dinámica. Es el único sector que ha venido creciendo desde 1990 a una tasa promedio anual por encima del 5.3%. El año pasado, los colombianos nos consumimos más de 1.015.000 toneladas de carne de pollo, más de 9.600 millones de huevos, terminando en un consumo por cápita de 23.3 kilogramos en el primer caso y de 215 unidades de huevo en el segundo elemento. Como lo dije, es un sector que genera una gran cantidad de empleo, moviliza una gran cantidad de carga y adicionalmente está representado en siete regiones avícolas, dentro de las cuales el departamento de Santander, Cundinamarca y el Valle del Cauca tienen más del 75% de la producción, pero hay departamentos que vienen en un ascenso paulatino, como es el departamento de Antioquia, la costa atlántica y el eje cafetero. Hemos llegado al final de la emisión de la cadena productiva del pollo para carne. Recuerden que si tienen alguna sugerencia o quieren participar de nuestro programa, pueden escribirnos al correo tvagro.globalmedia1.tv Hasta la próxima.